Música Culiatán, Sinaloa, por no querer vender bebidas alcohólicas en horario no permitido un individuo vacío su pistola calibre, 9 milímetros contra la fachada de una tienda de autoservicio ubicado en fraccionamiento capistrano dejando solo daños materiales en paredes y cristales. El empleado al ver que sacó el arma se puso a salvo, lee también, caminaban por un puente y un fuerte olor los sorprendió, era la muerte el negocio está localizado por bulevar de la marina esquina con calle Miscón de Aquino. A decir de las autoridades el hecho violento se registró durante la primera hora de hoy sábado. Foto, el debate lee también, liberan a secuestrado y detienen a cinco presuntos plagiarios. Hasta este lugar llegó un hombre con el propósito de comprar cerveza por lo que al negarse, enfurecido comenzó a disparar para después huir. Momentos después intervinieron agentes de la policía municipal quienes medieron parte a personal de la Fiscalía General de Justicia quienes se encargaron de levantar los cascajos y de tomar la declaración de los los afectados. Por la mañana ya el establecimiento estaba de nueva cuenta abierto al público y los daños reparados. En esta nota, Culiacán Capistrano Oxxo hombre dispara Oxxo.